La palabra sobre el mismo tema, el senador Larios. Esta presidencia informa que se ha agotado la lista de oradores. Una vez que concluya el senador Larios, consultaremos en votación económica si se aceptó o no el punto de acuerdo. Adelante, senador. Gracias, presidente. Quisiera, en primer lugar, referirme a que es de origen a este punto de acuerdo que está en discusión y en sus resolutivos. Este punto de acuerdo es a propuesta de un legislador del PAN referido específicamente a Campeche. ¿Por qué Campeche? Porque tenía dos temas. Primero, en Ciudad del Carmen, Campeche, el alcalde actual, que es una persona que en 2011 resultó inhabilitada por un fraude que cometió como delegado de Semarnat, adicionalmente de una multa de 35 millones, de cualquier manera el PRI lo postuló candidato y es el actual alcalde, aún estando inhabilitado y no se le ha cobrado la multa, estableció un programa que denominó Programa de Respuesta Integral. Sus iniciales son PRI, el Programa de Respuesta Integral, con el mismo, la misma tipografía del partido político al que pertenece. ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad? Como dice aquí mi amigo. Y entonces, el punto de acuerdo que presenta mi compañero del PAN es precisamente para dos temas. Para que el Instituto Electoral del Estado de Campeche resuelva la queja que está dormida ahí con respecto al uso de recursos públicos para promoción política en un Estado que ahorita no está en proceso electoral, o que no estuvo en proceso electoral. Segundo, para que la Auditoría Superior de la Federación, porque es el uso de los programas federales al amparo de este programa PRI, verifique que no se estén desviando recursos públicos federales en apoyo a un partido político, como de hecho sucede. Ni el Instituto Estatal Electoral de Campeche ha atendido esta resolución. Y esas son las dos demandas que hace mi compañero del PAN en este punto de acuerdo. La Comisión ha hecho un dictamen que generaliza, exhorta a todos los institutos electorales del país, de los Estados, a resolver las quejas que tengan pendientes. De esa manera, disuelve la demanda del Estado de Campeche en donde hay un absoluto abuso de poder a favor de un partido en el Estado o de un Estado partido. Segundo, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a cerciorarse que se usen los recursos en términos genéricos, ni siquiera referidos a cuestiones electorales, en el país, recursos federales que usan los Estados y los municipios. También generalizando y quitando toda la fuerza. Entonces, lo primero, me parece que la Comisión, estaremos a favor porque desde luego que los resolutivos son a favor, pero estos resolutivos no atienden a la gravísima problemática que tenemos en este país, en los Estados, en donde no tenemos una vida democrática. Y para acreditar que no tenemos una vida democrática y cerrar, pues nada mejor que el ejemplo de la primera oradora que sufrió aquí a tribuna, mi compañera de Tlaxcala. ¿Qué pasó en Apisaco y qué pasó en el distrito local? Bueno, se realizan las votaciones en las sesenta y tantas secciones electorales, se hacen los cómputos y escrutinios en cada casilla, las actas de cuyas copias tenemos de todas las casillas, le dan el triunfo a los candidatos del PAN. Y en un caso, los funcionarios electorales y en el otro, la policía, traslada fuera de absolutamente toda normatividad los paquetes electorales y en el trayecto que dura mucho más tiempo de que es razonable para la distancia recorrer, se cambian los votos, se anulan, como ha sido presentado aquí en la imagen, se anulan los votos y con la total complicidad del organismo electoral estatal, decretan que el ganador no es el que tiene más votos en las actas electorales, que el ganador es el que tiene los votos, restándole los votos al PAN, los votos que fueron unificados, tachándolos por otro partido en el trayecto que está totalmente acreditado. ¿Cómo está acreditado? Pues está con el propio testimonio notarial de los funcionarios electorales, está con las copias de las actas de todas las casillas, están a disposición de ustedes las copias de las actas de todas las casillas de Apisajo y del distrito local de Ecuador, están todas las copias que dan resultado favorable al PAN. ¿Qué país puede sobrevivir a una elección de autoridades con violaciones de este tamaño y que la comisión que resuelve lo único que haga de manera general exhortar a todos los institutos electorales del país? Me parece que sí es un tema esencial. No hay país en el mundo que progrese si no respeta los resultados electorales. Y en este país estamos regresando más de 20 años. Hace más de 20 años no se veía que una vez emitido el sufragio, que una vez hecho el cómputo en cada casilla, en el trayecto de los paquetes electorales, se abran, se anulen votos del partido ganador y entonces cambia el resultado de la elección. Eso es lo que pasó en Tlaxcala. Están todas las pruebas, están, insisto, todas las copias de las actas electorales. Eso acredita una vez más la importancia de que discutamos con seriedad en aras de darle horizontes de crecimiento económico a los mexicanos la posibilidad de crear un Instituto Nacional Electoral que centralice y unifique, no centralice porque estaría repartido en todo el país, que resuelva el problema de la organización de los comicios electorales. Todos los institutos electorales del país, en mayor homenargados, están altamente cuestionados. Algunos están cuestionados como el Instituto Electoral de Baja California, que contrata a alguien que hace un PREP. Por cierto, en Tlaxcala ni PREP empezó, estando contratado y no empezó el PREP. Y en Baja California el presidente del Instituto Electoral descalifica el PREP, que tenía un error en el cálculo del porcentaje simplemente porque no le convenía al partido cuyo hermano ha sido presidente. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador.